A principios de 2020 decidí empezar a seguir mis sueños y viajar solo por el mundo durante seis meses. Y esto fue lo que pasó. Y esto fue lo que pasó. Hola, mi nombre es Chama Barbuena y este es mi video. Y hoy estoy aquí para contarles cómo pasó todo esto. Todo comenzó hace dos años cuando descubrí la fotografía. Empezó como un simple hobby, pero poco a poco me fue gustando más y más, hasta que después de un tiempo, ya unas ganas incontrolables de crear se habían apoderado de mí. En ese momento yo estaba en la universidad, así que se empezó a volver muy frustrante porque ya no tenía tiempo para hacer lo que realmente quería hacer, que era hacer fotos, hacer videos. Yo estaba en clase y no me podía concentrar porque solo podía pensar en eso. Así que ahí fue cuando decidí que el siguiente año me saldría un semestre en la universidad para irme a viajar por el mundo. Era una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo, pero nunca me había animado a hacer y la fotografía fue lo que me impulsó a hacerlo. Y así, todos los siguientes meses me dediqué, dediqué todo mi esfuerzo a ahorrar y ganar dinero, hasta que en enero del 2020 lo logré y compré mi vuelo. La idea era sencilla, agarré mi mochila, agarré mi cámara y salí con la intención de recorrer el mundo, pero nunca me esperé lo que iba a pasar. Decidí empezar el viaje en Asia, un continente que hacía mucho tiempo que quería visitar. Y qué mejor que en el paraíso para los mochileros, Tailandia. Y qué mejor que en el paraíso para los mochileros, mi tiempo en Tailandia fue breve, pero no tardé en hacer un grupo de amigos con los que seguiría a mi siguiente destino, Lados. Después de mucha fiesta y diversión, ya quería un cambio de ritmo, así que compré un vuelo a Vietnam. Llegué y lo primero que hice fue rentar una moto para manejar al norte, en busca de uno de los paisajes más impresionantes que he visto. ¡Gracias! Y ahí fue cuando todo explotó. De un día para otro, Vietnam junto con muchos otros países, anunciaron que cerrarían todas sus fronteras. Y ahí estaba yo, en un país desconocido, con una decisión que tomar. Regresarme a casa cuando todavía podía, o quedarme y esperar a que todo mejorara. La cosa es que si me iba a quedar, sabía que tenía que ser en un país en el que quisiera estar encerrado por al menos unos meses. Y ese país no era Vietnam. La razón decía que me regresara, pero mi corazón me decía que me quedara. Así que después de unos días bastante difíciles, lo supe. Haber seguido mi corazón es lo que en un principio me hizo llegar hasta acá y no me iba a rendir tan fácil. Así que ya saben lo que hice. Volví a seguir mi corazón y compré el siguiente vuelo a Bali. Llegué a Bali tres días antes de que cerraran sus fronteras. Y me quedaría ahí atrapado por los próximos tres meses. Pero la isla es un paraíso y resultó ser uno de los lugares más seguros durante la pandemia. Aún así las atracciones turísticas se mantuvieron cerradas durante todo ese tiempo. Por lo que mis amigos y yo nos dedicamos a buscar todos los lugares secretos que Bali tiene que ofrecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que ahora puedo llamar a mi segundo hogar, pero era momento de seguir, así que después de tres meses el gobierno de Indonesia anunció que abriría las fronteras para el turismo doméstico, y a mí solo me quedaba un mes de viaje, así que junto con mis amigos decidimos que intentaríamos recorrer todo lo que pudiéramos de Indonesia en el tiempo que me quedaba. Desde Nusa Penida hasta Flores fuimos los primeros turistas en llegar después de tres meses de encierro, cruzamos islas enteras, acampamos en playas desiertas, escalamos montañas y volcanes, fue un mes de verdadera aventura sin parar. ¡Suscríbete al Señor! And in your dreams You'll see us Falling 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 Al final mi vida es la mejor experiencia de mi vida, porque no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo gastamos. Para mí es dejar, para ti puede ser cualquier otra cosa, lo sea cual sea tu sueño o pasión, persiguelos sin descanso. Habrá retos, habrá caídas, pero te prometo que al final todo valdrá la pena. Amén. 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 Amén.